chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal creo que voy a estar muy activo el día de hoy porque voy a estar subiendo varios vídeos especificándoles nuevas recompensas gratis que vamos a tener disponible para nuestro servidor esta vez le tocó obviamente a un evento que sé que muchos de ustedes me andaban preguntando por ahí y es referente sobre el intercambio que vamos a tener disponible en el cubo mágico en este vídeo les voy a estar especificando cómo hacer la temática de este evento primero que te voy antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire pero chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad como ustedes bien lo sepan o para las personas que no sepan actualmente si nos vamos a lo que serían eventos tenemos disponible un calendario de eventos con nuevas recompensas obviamente que van a estar llegando con la temática del aniversario actualmente en el que nos vamos a estar enfocando en este vídeo serían el cubo mágico gratis y al igual de esto en el canje del cubo y actualmente nos traen por ahí unas skins bastantes facheritas y creo que amerita obviamente hacerles un vídeo especificándoles esta temática primero que todo para las personas que no sepan actualmente pues vamos a estar obteniendo el cubo mágico del 20 al 21 obviamente en lo que sería la misión por estar sobreviviendo unos cuantos minutos nos especifican 60 minutos en total que tenemos que sobrevivir para estar obteniendo tanto lo que sería el cubo mágico tenemos por acá tokens festejos tenemos salas personalizadas y tenemos lo que serían tickets de la look royal obviamente este sería el primer evento que vamos a tener disponible y gracias a este cubo mágico que obviamente vamos a nosotros a estar consiguiendo vamos a tener disponible lo que sería el canje del cubo que actualmente chicos por ahí en pantalla les estaré dejando el banner oficial de este evento donde nos especifican muy importante con esto nos dicen del 20 al 25 de julio vamos a tener canje para obtener premios obviamente nosotros vamos a tener que estar canjeando un cubo mágico y nos van a estar dando diferentes recompensas no sé si de pronto por ahí en pantalla chicos les esté dejando una ilustración hecha por mí mismo de más o menos cómo va a funcionar el evento actualmente creo que las cuatro recompensas principales que vamos a tener del evento van a ser las skin que nos especifican por ahí pero aparte de esto si ustedes pueden observar bien obviamente en el banner del evento en la parte de arriba nos especifican como tokens festejos que también puede que por el cubo mágico nosotros podamos estar intercambiando unas ciertas cantidades de tokens festejo creo que puede ser más o menos así la temática chicos para que ustedes tomen en cuenta lo que sería la temática así que nos van a estar trayendo estos cuatro aspectos en lo que sería un intercambio el cubo pues obviamente chicos yo sabía que si nos iban a estar dando el cubo mágico gratis que de hecho como por acá lo podemos estar viendo yo pensé obviamente que nos iban a estar trayendo una actualización en lo que sería la tienda del cubo que ya teníamos varios días obviamente sin tener una nueva skin por este lado de acá pero garena free fire en vez de traer una actualización nos va a estar trayendo obviamente lo que sería este intercambio que de hecho chicos yo me he encargado también de estarles obteniendo lo que serían las recompensas directamente desde el juego por acá tenemos disponible el paquete sangre biónica que sería el primer aspecto que vamos a tener en el intercambio obviamente a mí en lo personal me gusta bastante lo que sería el aspecto me alegra mucho que nos traigan este intercambio porque actualmente no sé si ustedes se dieron cuenta de hecho por acá nuevamente se los muestro yo cuento con ocho cubos y me falta un fragmento de cubo mágico para tener la posibilidad de estar canjeando tres cubos más así que en total tendría 11 cubos mágicos más el que nos van a estar dando para estar intercambiando los aspectos que sí o sí voy a ir por alguno de estos entonces el primer aspecto está bastante facerito me gusta lo que sería la temática comentenme ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre esto junto con esto tenemos disponible el paquete vampireza infernal miren la skin o está bastante buena también esta skin versión femenina por acá pueden ustedes estar viendo las diferentes partes del aspecto sí o sí chicos voy a estar intercambiando las cuatro skins porque no las tengo en mi cuenta y me gustaría estarlas obteniendo por ahí ustedes pueden ver las diferentes partes de lo que sería esta skin para que más o menos lo tomen en cuenta también está bastante buena cuenta con un maquillaje también miren ahí está bastante bien tenemos disponible esta versión femenina también paquete evolución del alba miren wow esta skin también está buena no yo sé que muchos de ustedes en los comentarios van a estar diciendo santi cuando llegó la skin en un evento decías que estaba muy sencillita pero chicos tenemos que ver el punto positivo a las skin gratis que garena free fire nos trae a nosotros y esta vez creo que si amerita estar gastando en los cubitos para estar intercambiando lo que serían estas skin y junto con estos chicos tenemos el mejor aspecto de este intercambio que sería influencia de juego y sé que muchos de ustedes van a ir obviamente antes de pasarles a especificar las diferentes partes de la skin sé que muchos de ustedes van a ir obviamente cuando garena free fire publique el calendario publique algo relacionado sobre esto y van a estar comentando por ahí sacaste ese traje en evento de paga y obviamente lo vas a estar trayendo gratis chicos esto es un juego ustedes tienen que adaptarse a lo que garena free fire nos traiga si ustedes van y obviamente le dicen esto a garena puede que estén cambiando las recompensas así que yo les recomiendo que si ustedes tienen el traje sé que gastaron buenos diamantes pero no vayan a decir nada ya sabemos obviamente que para un futuro es mejor esperar a que lleguen los aspectos puede que estén llegando gratis puede que los estén trayendo obviamente ves en un evento más barato porque obviamente ustedes bien lo saben chicos garena free fire trae un aspecto y puede que los estén regalando como en el caso chicos de la incubadora que llegó el día de hoy muchos de ustedes obviamente la estuvieron consiguiendo con diamantes gastando sus tickets obviamente la incubadora y miren ya por acá la podemos estar obteniendo así que no se pongan a hablar obviamente con garena para que nos quite esa skin porque obviamente muchos las queremos conseguir igualmente por acá la podemos estar viendo chicos por acá pueden ver las diferentes partes está para combinarlo con los angelicales rojos estaría 10 de 10 tenemos por acá el pantaloncito los zapatos también me gustan muchísimo tenemos el cubrebocas junto con esto tenemos la gorrita que también está muy facerita como se los digo chicos este traje no tiene nada cambiable está 10 de 10 y me gusta mucho lo que sería la temática esperemos obviamente y las personas no se quejen con garena y garena cambie lo que sería las recompensas por el momento estas serían como las cuatro skins que vamos a tener disponible en lo que sería este intercambio obviamente el cubo mágico y junto con esto tenemos por acá el token festejo que también nos salió obviamente en el banner del evento que posiblemente lo tengamos lo podamos estar intercambiando también por lo que sería el cubito mágico esperemos y nos den una buena cantidad de tokens para nosotros tener la posibilidad de estar obteniendo lo que serían las recompensas igualmente chicos comentenme ustedes acá abajo cuál de los cuatro aspectos que van a estar llegando en el intercambio por el momento son cuatro no sabemos si van a implementar más pero sólo tenemos disponible estos cuatro igualmente comentenme ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre esto el segundo calendario de eventos garena free fire se la rifó y creo que tenemos cositas bastantes interesantes obviamente de este nuevo aniversario muchas cositas chicos voy a serles sincero garena free fire nos está trayendo gratis gracias a lo que sería el aniversario recuerden iniciar sesión para estar reclamando recompensas y también recuerden estar completando los otros eventos que tenemos del aniversario que de hecho tenemos por ahí varios eventos también que podemos estar reclamando por el momento chicos creo que el segundo calendario me gusta mucho más que el primero porque acá podemos estar viendo o podemos obtener muchas mejores recompensas de lo que sería pues este aniversario de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo nuevamente les paso por acá mostrar rápidamente las skin que vamos a estar obteniendo en lo que sería el intercambio del cubo esperemos y a último momento garena free fire no decida cambiar esto y nos traiga otra temática diferente este aspecto está 10 de 10 y voy a ir por él creo que voy a ser el primero que va a estar canjeando voy a va a ser el primer aspecto que voy a estar canjeando cuando garena free fire traiga este intercambio por si de pronto cometen un error y lo cambian pues tenga yo la posibilidad de estarlo obteniendo de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo ya saben nuevamente chicos si el vídeo se les gustó apoyarlo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ya